Este tremendo éxito, esta canción se llama El Mix, Mix, Tukú, Tukú Osando y bailando, ¿por qué? Susana Plalvay Tus corazones enamorados, que latín y laten por amor Tus corazones ilusionados, que latín y laten por amor Y un poco, y un poco, y un poco late en mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Y un poco, y un poco, y un poco late en mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Y manera bella, Cintia Conocido que tus labios me besan con gran pasión Conocido que tus labios me besan con gran pasión Gran Aguardia, suena la empresa, ICT Laborando en Antálima Área de camiones y auxiliares Manuel Hermano, el chumpiño Joel, Luis Eduardo Feliz día del trabajador Ay, ay, ay Tus corazones enamorados Que la tequila de un buen amor Tus corazones ilusionados Que la tequila de un buen amor Conocido que tus labios me besan con gran pasión Me besan con gran pasión Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión La gente de Surco, la gente de España, vamos India Escúchame Usted la acaba ahí Y que, y que, y que, y que Y orqueza Así, ay, así, ay, así, ay, así, ay Eso Báilalo Para la Guardia C de la empresa ICT Laborando en Antanima Aria de camiones y auxiliares Para Manuel, Elber, Noel, Juliño, Joel, Luis y Eduardo Escogió mi corazón ese amor equivocado Escogió mi corazón ese amor equivocado Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Desde el amor ya no espero ni valor para olvidar Desde el amor ya no espero ni valor para olvidar Mi capricho es tu castigo, mi condena se acabó Mi capricho es tu castigo, mi condena se acabó Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Para la banda de músicos Sonora Juventud La banda de músicos Sonora Juventud Mi amiga Azucena Marvay Gonzalo Escogió mi corazón ese amor equivocado Escogió mi corazón ese amor equivocado Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Para la banda de músicos Sonora Juventud Libre queda tu camino, tu amor tú buscarás Libre queda tu camino, tu amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Y la ley es el amor que obligaron a olvidar Chocolate, chocolate, chocolate téja de cadera téja de cadera téjita 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 té Sigue, sigue Chocolata, chocolate, chocolate De cadera, de cadera, de cadera Chocolate, chocolate, chocolate De cadera, de cadera, de cadera Así Ahora La siguiente canción ¡Gracias!